Nos es un placer saludar a la vicepresidente de Asuntos Corporativos de CEMEX Colombia, CEMEX Centroamérica, Zunamérica y Caribe. Se trata de la doctora Beatriz Uribe, exministra de Medio Ambiente, Vivienda y Territorio, exviceministra también de Vivienda, expresidente de Camacol y toda una personalidad a nivel nacional, quien ha hecho grandes estudios y es economista con maestría en Política Social y Planeación del London School of Economics. Muy buenos días, doctora Uribe, y me complace saludarla, Juan Pablo Sánchez de Ecos del Convenio. Buenos días, Juan Pablo. Me da muchísimo gusto tener contacto con ustedes. Doctora Uribe, ¿cómo ha sido el rearranque de la economía de la construcción en CEMEX Colombia con la crisis del COVID-19? Bueno, nosotros realmente hemos marchado al ritmo que la normatividad del país nos ha indicado cuando tuvimos que cerrar absolutamente todas las operaciones y hemos venido haciendo una apertura paulatina en la medida en que el gobierno nacional ha expedido normas en las que el sector de la construcción, pues como uno de los sectores más relevantes de la economía en términos de lo que genera de crecimiento económico y de empleo y en últimas de bienestar, pues debe estar en operación. De manera que estamos reentrando de manera paulatina y sobre todo lo más importante, Juan Pablo, con unos protocolos de seguridad y de protección y de salud sumamente rigurosos en todas las etapas de nuestro proceso. Usted fue presidenta de Camacol, ¿no? Hoy Camacol ostenta la presidencia de los gremios económicos del país, ¿no? La doctora Medira también lo ha hecho muy bien y ha liderado muy bien algunas propuestas muy interesantes para ayudar, por ejemplo, al tema de las nóminas de las grandes empresas. Todas tenemos derecho, grandes, medianas y pequeñas, hoy por hoy a 340, 350 mil pesos por empleado. Sí, yo creo que Camacol ha hecho una gran labor. Nosotros, por supuesto, somos parte del gremio como industriales y lo mismo otros gremios, pues como la ANDI, la CCI. Yo creo que la fuerza gremial colombiana, nosotros que trabajamos pues en varios países, en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, realmente la fuerza gremial colombiana es muy destacada y gracias a esa fuerza gremial que protege, digamos, de intereses sectoriales de un grupo muy, muy grande de empresas, pues se ha mantenido un diálogo con el gobierno de muy buen nivel y se ha venido, digamos, acompañando a los gobiernos nacionales y locales en la toma de decisiones. Como economista, ¿le parece que puede esforzarse un poco más el gobierno nacional en ayudar a las empresas con la crisis? Lo que ha planteado pronto el expresidente Uribe, el Banco de la República financia al gobierno nacional. Realmente no me corresponde entrar a hacer ese juicio. Yo creo que el gobierno está haciendo unos esfuerzos enormes, enormes, en acompañar con prioridad a las personas más necesitadas del país, que son muchas y están en lugares muy dispersos y remotos algunos y creo que el gobierno entiende perfectamente la importancia no solamente de mantener este tejido empresarial sano, sino también de contar con él para la recuperación. De manera que de nuestra parte, pues solamente agradecimiento al gobierno, realmente pues nosotros como cementeros y por supuesto como parte de la industria de la recuperación. ¿Cómo va la planta de caracolito? ¿Cuándo empezó de nuevo a funcionar? La planta está entrando en operación esta semana. Como le digo, con unos, lo primero que hicimos fue compartir con el gobierno nacional y con la alcaldía de San Luis los protocolos de protección. Como le digo, son unos protocolos muy estrictos. Nos disminuyen el número de personas por área, por cada una de las áreas que se ocupan en el proceso productivo. Nos obliga, por supuesto, a lo más básico, que es la distancia física y la protección con tapabocas, guantes, absolutamente desechar todos los productos que se utilicen. Pero yo quiero acá, digamos, reiterar algo, Juan Pablo, que lo he dicho en todas nuestras reuniones internas. Todo lo que hagamos nosotros en nuestra industria es muy importante, pero el esfuerzo debe hacerse adentro y afuera de sempre. Entonces, nosotros tenemos que mantener no solamente altos estándares de protección dentro de nuestras operaciones, sino también asegurar que todas las personas que están vinculadas como colaboradores nuestros, o como contratistas, o como proveedores, o incluso la comunidad, pues tienen el mismo nivel de cuidado y conciencia que se tiene al interior de las operaciones de CEMEX, que es enorme y lo dicta CEMEX a nivel global. Y CEMEX, pues ustedes muy bien saben que es una compañía que tiene operaciones en más de cerca de 50 países. De manera que estamos trayendo además mejores, las mejores prácticas en esta materia de protección de países como de los Estados Unidos, de los países europeos y de países asiáticos. Y en Colombia, tengo que decir, estamos de alguna manera liderando mucho la construcción de estos protocolos. Hablemos un poco de sus relaciones o las relaciones de la compañía CEMEX con San Luis. ¿Cómo les ha ido con el alcalde Guillermo Ignacio Elvira? ¿Y cómo le han podido contribuir en esta crisis a este municipio y al corregimiento de Payande? Nos ha ido muy bien. Nosotros mantenemos con el señor alcalde una relación cotidiana permanente, no solamente de mi parte como asuntos corporativos, sino también nuestro director de planta, el ingeniero y director de planta. Tuvimos el agrado de tenerlo con nosotros en el recorrido de la planta. Tuvo la oportunidad, esto fue antes del COVID, por supuesto, de entrar a todas las instalaciones. Compartió con nosotros la hora del almuerzo. Usted sabe que es una industria muy grande y tiene, para nosotros, tiene 60 de 400 trabajadores directos. Cuando estábamos en épocas normales, digamos, tuvimos la oportunidad de compartir con el señor alcalde y discutir absolutamente todos los pasos. En ese momento hablamos de seguridad y de salud en general, pero por supuesto no anticipábamos que se venía el tema del COVID. Pero tenemos una muy buena relación y nosotros estamos muy desesperados de que podamos seguir trabajando la mano del señor alcalde. Entiendo que muchas personas oriundas de Payande y de San Luis trabajan con CEMES, pero que él quiere que les contraten también otro tipo de mano de obra, no solamente obra barata, por decirlo de alguna manera, sino más calificada. ¿Eso se puede? Yo creo que el alcalde, nosotros hemos tenido conversaciones alrededor de todos estos temas, que son las demandas, demandas en el sentido de las solicitudes que tiene el alcalde para con nosotros. Y yo encuentro, y nosotros como compañía encontramos que esa solicitud que nos ha hecho el alcalde, no solamente en materia laboral, son totalmente razonables. De manera que hemos venido cubriendo, hemos venido estableciendo una hoja de ruta conjunta, tenemos un plan de inversión social debidamente conceptado con el señor alcalde y estamos resolviendo temas que llevan décadas sin resolverse entre la compañía y el municipio y nosotros, por supuesto, tenemos toda la voluntad. No hay ningún tema de los que nos ha puesto el alcalde sobre la mesa en defensa de los intereses del municipio y su gente con el que nosotros no estemos de acuerdo. De manera que seguiremos adelante en el desarrollo de esa agenda, sobre todo en lo social, que es lo que interpretamos más le profundo al señor alcalde. En Ibagué han trabajado de la mano de la alcaldía, entiendo que con Ibagué limpia, si mal no estoy para desinfectar algunas calles de la ciudad, la carrera tercera, entre otras, creo recordarla, para hacer desinfección del COVID-19. Sí, sí, Juan Pablo, hoy precisamente recibí unas fotos de una actividad que se está llevando a cabo el día de hoy en la ciudad de Ibagué, entonces nosotros hemos concentrado esta actividad de limpieza en San Luis, en Payandé y en Ibagué y, por supuesto, en todas las demás ciudades y municipios donde tenemos operaciones. En Bogotá hemos hecho una carrera grandota, afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer lavado de ecoferias, también de corabastos, de estaciones de Transmilenio, Medellín también, de manera que, por supuesto, que San Luis y Payandé para nosotros tienen un valor especial, porque nuestra operación y nuestros colaboradores están allá y llevamos muchas décadas operando allá, pero las labores de limpieza, efectivamente, como dices tú, Juan Pablo, las hemos adelantado tanto en Ibagué como en San Luis y en muchos otros municipios del país. ¿Qué alternativas podría tener capitales como Ibagué para tener un apoyo en este cuatrienio de parte de CEMEX? Está el alcalde Andrés Hurtado que quiere hacer obras por Ibagué, esta es una ciudad intermedia muy hermosa, pero que está un poco rezagada en infraestructura. Alguna vez se hablaron en anteriores administraciones de asociaciones públicos privadas, en anteriores administraciones habló de un parque fotovoltaico. Bueno, en fin, el tema de meterse en obras de infraestructura, no sé si sea todavía del interés de CEMEX planteando alianzas con el alcalde Hurtado, por ejemplo. Nosotros somos proveedores de materiales, nosotros realmente no participamos en obras, no participamos, lo hemos hecho esporádicamente y realmente preferimos mantenernos estrictamente como proveedores de obra, como proveedores de materiales en obra pública o en el sector de edificaciones. Tenemos un mercado importante en el departamento del Tolima, en Ibagué también, por supuesto, pues porque tenemos la planta allí, entonces nuestros costos comparados con los costos que se pueden tener en otras regiones son relativamente, digamos que son bastante buenos. Entonces, seguimos adelante en lo que se le pueda apoyar a Ibagué, además, por supuesto, de cumplir con nuestros compromisos en materia fiscal, en materia tributaria. Nosotros tributamos en Ibagué la actividad industrial, que es muy importante y le significa recursos importantes al municipio. Entonces, pues qué bueno que todo esto se esté viendo reflejado en acciones y en obras y hacia adelante siempre toda nuestra disposición con el señor alcalde, con quien también he tenido comunicación. Ese tema del parque fotovoltaico, usted lo alcanzó a abordar con la administración anterior, me parece. ¿Eso supuestamente iba a disminuir el costo del alumbrado público? ¿Eso está quieto? No tengo, con esta administración yo no lo he trabajado, pero sé que este es un tema importante para nosotros. Realmente el costo del alumbrado es uno de los más onerosos de todas las operaciones que tenemos en Colombia, e incluso excede los que tenemos en otros países. De manera que ese es un tema que está en la agenda y debemos seguir tratando de moderarlo. Yo creo que ahora que el COVID no va a tener punto final en el corto plazo, pero definitivamente la reactivación de la economía colombiana y del empleo se va a lograr con un impulso importante a este sector. Este tipo de barreras, digamos, o de costos, son los que tendríamos que mirar en varias partes del país donde realmente, pues, si se pueden racionalizar los costos, se puede tener una actividad mucho más dinámica y mucho más generación de empleo para Ibagué y para el departamento del Tolima y, por supuesto, para todos los otros departamentos donde tenemos operaciones importantes, como Norte de Santander, Bogotá, el departamento de Bolívar, el departamento de Antioquia. Y el costo de la energía, como dices, pues, es un tema importante que hay que seguir trabajando. Además que ustedes creo que han estado muy proclives a meterse en lo de energía circular, ¿no? Todos estos modelos europeos se quieren traer acá y el ejemplo es Centroamérica. Si mal no estoy, se quiere hacer en Colombia. No, no, no. Ahí sí, mejor dicho, me dio en la vena del gusto. Ese es un tema, sí, ese es un tema realmente que nos interesa muchísimo la capacidad que nosotros tenemos con nuestra infraestructura de hornos de hacer uso de combustibles derivados de residuos. Es enorme. Tenemos efectivamente tres o cuatro países de todas nuestras operaciones en el mundo donde ya se han hecho sustituciones que van del 30 al 50 o al 60% del combustible, sustituyendo, pues, carbón o sustituyendo energía eléctrica por otras fuentes de energía, como son los residuos. Eso, además, solucionaría un problema urbano sumamente grande. Ahora, requiere esfuerzo, requiere separaciones en la fuente, requiere o genera oportunidades, por ejemplo, para hacer montajes de centros de composto, de composteras muy grandes, como lo hacemos en otros países. Entonces, el orgánico va para las composteras y eso luego, pues, llega a los cultivos, a los sembrados, lo reciclable se recicla y todo lo que no es ni orgánico ni reciclable puede entrar en nuestros hornos y hace parte del proceso de producción. Es un sueño para nosotros poder avanzar en eso en Colombia y, de hecho, lo hemos conversado en diferentes mesas técnicas de trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente y con el Ministerio de Vivienda, a quien le corresponde el tema de manejo de los residuos. Bueno, ¿cómo está el cliente interno de CEMEX en esta crisis del COVID? Los empleados, hay muchos empleados tolimenses que seguramente hasta ahora estarán escuchando ecos del Conveima y me imagino que saben que ustedes han sido bastante responsables cuidando los empleos de ellos. Yo repetiría lo que han dicho mis jefes en llamados que se han hecho o en presentaciones que se han hecho a todos los colaboradores y es que el mayor esfuerzo que yo siento que está haciendo la compañía es el de preservar el empleo, además de preservar y garantizar la salud de todos. Se han hecho todos los esfuerzos posibles, ya llevamos, pues, van a ser ya dos meses realmente en los que la actividad fue ninguna o muy poca y esperamos, pues, poder con esta reactivación que de manera adecuada el Gobierno Nacional y los departamentos y los municipios se están acompañando podamos volver a los niveles normales que se tuvieron con anterioridad al COVID. Pero repito las palabras de mis jefes, realmente para nosotros lo más importante después de la salud y la seguridad en este momento son los colaboradores de CEMEX y toda la atención que podamos seguir poniéndole a garantizar bienestar, pues, lo vamos a seguir haciendo. ¿Han tenido que replantear sus presupuestos, sus metas y todos sus proyectos que tenían para este año? Ese es un tema sobre el cual, digamos, yo no tengo información detallada ni soy la persona para hablar del tema, pero, pues, usted se imaginará perfectamente, Juan Pablo, las cosas que hemos tenido que hacer nosotros y todas las compañías del sector. Cuando usted no está produciendo y no está vendiendo, pues, claramente tiene que hacer un esfuerzo muy grande por ahorrar. Todas aquellas inversiones que tenía planeadas se posponen, de manera que estamos en ese esfuerzo como cualquier empresa, como cualquier empresa colombiana. ¿El precio del bulto del cemento es competitivo en Colombia versus otros países? Sí, nosotros hemos hecho estudios y FEDESARROYO ha hecho estudios, creo que los gremios también han hecho estudios, la Federación Interamericana de Cemento, y hasta donde yo tengo la información, nuestros precios definitivamente sí son competitivos y la industria en Colombia es una industria muy competida. Hace 15 o 20 años eran tres empresas, ahora hay 12 o 15 jugadores en el mercado, de manera que definitivamente competitivos sí somos y tenemos unas competencias duras. Pues, doctora Beatriz Uribe, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de CEMEX Sudamérica, Centroamérica y Colombia, muchas gracias por atender el llamado de Con Noticias 50 años. Usted es muy amable. No, gracias a ustedes y acá seguimos colaborando sobre todo en los temas sociales donde hemos logrado hacer distribución de mercados de la mano de la alcaldía municipal, sobre todo a la población rural más pobre, tanto de Payandé como de San Luis, y seguiremos con temas de gel antibacterial, ayudas en alimentos, y por supuesto con las limpiezas que sirven tanto. Nosotros estamos a disposición enteramente del municipio y de su gente. Perfecto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo.